Ahora vamos a hablar de las elecciones en Venezuela, el resultado que Estados Unidos sigue reconociendo como el del triunfo de Edmundo González Urrutia. Sí, fue la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, quien hoy en su habitual conferencia de prensa ratificó la victoria de Edmundo González Urrutia. Dijo, obtuvo la mayoría de los votos. Nicolás Maduro debe reconocerlo. Bueno, sabemos que desde un primer momento Estados Unidos ha consolidado esta postura de no reconocer el triunfo que anunció el Consejo Nacional Electoral de Venezuela de Nicolás Maduro. Y todo lo contrario, sí entender por la información que se ha publicado de los registros electorales que el ganador ha sido Edmundo González Urrutia. Pero se niega, como sabemos, el gobierno venezolano a admitir lo que dicen los Estados Unidos. En un ratito le vamos a contar la enorme polémica que se ha generado a partir del informe que elaboró la ONU en materia electoral. Sí, exactamente. Y hablando de las palabras que hoy expresó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ella exigió también a Nicolás Maduro que reconozca su fracaso y que le dé lugar a una transición ordenada hacia el orden democrático en el país. Y sigue de alguna manera la línea de María Corina Machado, la principal líder de la oposición. Ella lo dijo ayer en una entrevista que brindó a medios ecuatorianos, colombianos y peruanos que pide esto mismo. Ella asegura que Edmundo González Urrutia jurará el próximo 10 de enero. Exactamente, mientras ha convocado a una masiva movilización el próximo sábado, no solo en Venezuela, sino en distintos puntos del planeta. ¡Suscríbete al canal!